El jazz es la mistura de los ritmos africanos con la música europea. Cuando vos escuchas un tema de jazz y se te mueven los pies sin darte cuenta, esa es la raíz africana. Lo que te queda trateando la melodía es la raíz europea. Todo eso, toda esa mistura se dio por casualidad en Norteamérica a través del negocio de los esclavos. La porteña nació porque se juntaron un grupo de amigos que a todos tenían la misma afinidad. Le hemos dado, como nosotros decimos, el toque porteño. ¿En qué consiste el famoso toque porteño? Que la mayoría de las bandas similares a las nuestras en Europa hacen covers, o sea, versionan con punto y coma los temas como fueron en el 30, en el 40 y en el 50. Lo que hace la porteña, que fue lo que le dio el famoso toque porteño, es hacer arreglos propios con solos improvisados. O sea, si el recital de hoy lo hiciéramos mañana de nuevo, el arreglo de los temas es el mismo y los solos son totalmente distintos. Número de los temas es la única al que está sin la boca con solos altos y comprobar con solos. Féundirán, que está en la boca con solos meses, V sizedницу del estado el mismo caso no es al que me parece que no la pobreza aide, Ese estóis que las personas tienen cuenta con las personas que están las personas... Aqui que hablan un tiempo. El resto de las personas nos pasan un tiempo de otros temas que están en las bastiones. ¡Gracias!